¿Qué es la cámara fotográfica? Uno de los errores más comunes que cometemos a la hora de comprar una cámara fotográfica es preocuparnos más por el cuerpo de esta que por la lente que trae. Buscamos cámaras con un gran número de funciones y nos olvidamos de preguntar qué tal es su objetivo. Mirad, la función de un objetivo en una cámara fotográfica es la de definir la imagen sobre el negativo, si tenéis cámara analógica, o sobre el CCD si tenéis cámara digital. Contra mejor sea la lente, más calidad tendrán vuestras fotografías, independientemente del modelo de cámara que tengáis y de lo que hayáis pagado por ella. El objetivo es uno de los responsables más directos de la nitidez de una imagen, algo que se valora enormemente en fotografía. Lo mejor cuando se compra una cámara es aguantar una temporada con el objetivo que trae y luego más adelante sustituirlo por uno de mayor calidad. O si no, hacerse solo con el cuerpo y comprar el objetivo aparte. Esta posibilidad la ofrecen muchos fabricantes. Atendiendo a su focal los objetivos, es decir, las ópticas fotográficas, se dividen en tres grandes grupos. Objetivos cuyo ángulo de visión en una escena alcanza entre los 60 y los 85 grados. Los llamaremos granangulares. 35 milímetros o menos de focal. Objetivos cuyo ángulo de visión en una escena ronda los 45 grados. Los llamaremos los objetivos estándar, 50 milímetros de focal. Y objetivos cuyo ángulo de visión alcanza entre 35 y 8 grados. Los llamaremos teleobjetivos. 70 milímetros o más de focal. Vamos a hacer el siguiente experimento. Colocaremos nuestra cámara en un trípode y encuadraremos una escena. Vamos a ir cambiando de objetivos y movernos del sitio, o para mayor comodidad, variando la focal de nuestro zoom, que es exactamente lo mismo. Veremos lo que ocurre. Coloquemos en primer lugar un gran angular y observemos la imagen. El ángulo de toma es muy amplio, pero los objetos se ven muy alejados. Ahora coloquemos un objetivo estándar. El ángulo de visión se ha reducido y los objetos no parecen tan alejados. Por último, un teleobjetivo, o un tele, como se le conoce en el argo fotográfico. Fijaros qué diferencia. El ángulo de visión se reduce muchísimo. Vemos mucha menos escena, pero los objetos están muy próximos y parecen de mayor tamaño. Como veis, las diferentes focales de nuestros objetivos nos van a permitir interpretaciones muy diferentes de la escena que pretendemos fotografiar. Vamos a conocerlos un poco mejor. Los objetivos gran angular. Los más utilizados son el 24 milímetros, el 28 milímetros y el 35 milímetros. Además de ese gran ángulo de visión, en condiciones normales, dan mucha profundidad de campo. Casi todo lo sacan nítido, aunque los objetos parecen más pequeños y alejados de nosotros, como ya hemos visto. Son objetivos bastante luminosos, con aperturas que pueden llegar hasta f2,8. Psicológicamente, transmiten sensación de amplitud. Además, un gran angular produce tal sensación de realismo que te mete dentro de la imagen. Sobre todo si incorporamos un elemento en primer plano. Son ideales para fotografiar en interiores o lugares donde no se puede retroceder y se necesita abarcarlo casi todo. Calles, habitaciones, recintos cerrados. Para la fotografía arquitectónica, casas, edificios, monumentos. Aunque provocan una característica distorsión de líneas, parece que éstas caen hacia adentro, sobre todo si nos acercamos mucho al objeto. Pero su gran tema, sin lugar a dudas, es el paisaje, puesto que dan un amplio registro del mismo y a la vez una gran nitidez a lo largo de toda la escena. La fuerza y el realismo con el que muestran este tipo de imágenes no es conseguido por ningún otro objetivo. El objetivo estándar suele ser único, el de 50 milímetros. Es un objetivo de gran calidad, especialmente el de focal fija. Ha sido durante largo tiempo el objetivo favorito de los fotógrafos, así como de los fabricantes, que lo incluían de serie en sus cámaras fotográficas. Tienen un ángulo de visión que recuerda mucho al del ojo humano, por lo que no provoca distorsión de líneas. No produce imágenes demasiado espectaculares, pero obliga al fotógrafo a moverse mucho para buscar la foto. Esta forma puede servir para casi todas las situaciones. Su excelente luminosidad, f1.8, f1.4 o incluso f1, lo convierten en el objetivo ideal para fotografiar en atardeceres y otras situaciones donde hay muy poca luz. Teleobjetivos. Llamados también teles. Los más utilizados son el 70, el 135, el 200 y el 300 milímetros. Estos objetivos, muy voluminosos la mayoría de ellos, tienen un ángulo de visión muy reducido, pero nos permiten acercar la imagen de los objetos hacia nosotros. También nos obligan a concentrarnos en partes muy concretas de la escena. Suelen ser poco luminosos, salvo los de gama alta. Son ideales para hacer enfoques selectivos y al comprimir la perspectiva de los planos, atosigan la imagen. Se utilizan principalmente para fotografiar desde lejos lugares de difícil acceso, espectáculos, temas deportivos, fauna salvaje. Para la fotografía del detalle, aprenderemos cómo en fotografía muchas veces es más interesante sacar una parte que el todo de un objeto. Y cómo no, para practicar el retrato, su gran tema, y sin duda para la mayoría de los profesionales, el tema estrella de la fotografía, el cual veremos en profundidad más adelante. ¡Gracias!